Nunca ponemos etiquetas, no es mi hijo, si es mi hijo, es simplemente, es un ser que yo amo profundamente, que es bienvenido en cualquier espacio en donde yo esté, es parte de mi familia, como Antoni, como Victoria. No hay etiquetas en mi casa, por supuesto su mami está igual muy presente y no quiero ocupar el lugar de ella jamás, pero sí soy una adición y otra persona más en el mundo que lo ama y soy su amiga. Maduró muchísimo, se hizo mucho más responsable, es mucho más disciplinado. Es increíble, nos aportó muchísimo esta escuela, de verdad que creo que todas las cartas que nos llegaban de él cada vez eran más profundas y con más entendimiento de todo, de la vida, de las relaciones, de apreciar la familia, el amor. Sí, la verdad sí, era muy indisciplinado, la verdad que sí, entonces esa fue una de las razones por las cuales se me mandaron allá. Me falta un año más todavía, voy a regresar un año más y pues de ahí a ver qué sale. Estoy tocando la guitarra, el piano, clases de vocalización, muy bien, muy bien, increíble.